Oiga, Fidencio Alejandro, el Janos, fue testigo en la masacre de Bavispe Sonora, cuando sicarios de la línea ejecutaban a tres mujeres y a seis niños de las familias Miller, Langford, Johnson y LeBarón. Él y otros tres sujetos grabaron todo desde un cerro por miedo, arrepentimiento. Estaban buscando librarse de la inminente persecución que se vendría y dijo, bueno, querer confesar lo que ocurrió, según lo revelado en un juicio que inició el lunes y que se iba a reanudar hoy en el antiplano, quería confesar su participación en la masacre antes que nadie a Esteban Langford, hermano de una de las víctimas. Lo conoce porque le vendía abono para árboles de nogales, esto en La Mora, el rancho donde habitaba esta comunidad, esta comunidad mormona en la Sierra de Sonora. A decir del propio Janos, los Langford sabían que él pertenecía a la línea y quería explicarles que era tirador de droga y halcón en el ejido de Pancho Viejo en Chihuahua, pero no era un sicario. Él fue obligado a guiar en la brecha donde cometió esta masacre. Cinco días después se dijo arrepentido y decidió ir a La Mora para confesar a las autoridades y que pudieran dar con sus asesinos, pero fue detenido en el camino.